No, 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 ¿a dónde vas vos? Vení acá, vení acá Fíjate ni dónde cae, vos lo único que tienes que hacer es grabarte dónde cae, nada más Ahí va, ahí va, ahí va Sigo acá Pero dice lo loco ahí Ahí va, ahí va, ahí va ¿No volteó? Vos sabés que yo no veo acá la filmadora, eh No veo porque es muy chiquito ¡Para un poco! Ahí está, guarda, para ¡Hijo de puta!